¡Uy! ¡A la mierda! ¡Mantástico en ese dingue! Ese sonido, ese efecto de sonido ¡A la mierda! Oh, ok. Oh, el taunt sirve como counter. ¡Shit! ¿Cómo hiciste eso, weón? Para activar el asus tienes que apretar los cuatro botones. El XY ve ya. Al mismo tiempo. ¡La mierda! Está chévere. Pero no está balanceado. No, no pa' el nada, weón. A ver. ¡Mira ese back, cabrón! ¡Oh! Drek por dentro. ¡Oh! ¡Se fue a la puta! ¡What?! ¡Me vas a decir! ¡Oh, weón! Están bien fuertes los sonidos de este personaje. Están rayando feo. Sí. Creo que Drenland es demasiado. ¡A ti, pala del juego! ¡Oh! Claro, a mí no. Ya, una vida cada uno. Una vida cada uno. Mira la plataforma. Mira, mira la plataforma. ¿Quién es? El usó, puedo. Pero mi personaje es muchísimo más grande, weón. tiraje la balanza. O… Exacto! Me tienes que irengage. Te apretaré el antiguo. te apretaré el antiguo. Y… arrepí el antiguo. Ah, me estaba muy bien. Hay Canon 4 que acabó del antiguo, te tengo que ir temporada cada uno de los flamingos. Me regresaste, bueno. ¿Me regresaste? ¿Cómo? ¿Es el save? ¿Es el save como que cargó un save anterior? ¿Me regresa en el tiempo? No sirvamos No sirvamos No me recuperé nada ¿Oye esto? Tiene muchas animaciones Charagon Ah, eso sí Uy, what? ¿Es el save, weón? No sé qué hacerme, weón No sé qué hacerme, weón Se supone que no quiere tener un rangazo, pero... Pero que ida es ¿De qué sirve mi habilidad esa, eh? No sé, y no me quiero acercar para que lo comprenda La mierda La victoria, weón Tiene... Es que... Si intentas pequear a Charagon También tiene un montón de animaciones en la... Sí, te demora un montón Muy working progress ¿Qué? ¿Qué sonó, weón? ¿Qué sonó, sí, weón? Cree que era tu personaje, pero no No, no La mierda, esa patada, weón Oye... ¿Roll 10 eso? Uy, casi me voy ¿Qué carajo? Ueh No tengo plataforma No hay plataforma Muy working, muy, muy working, probable En cambio En cambio el de Chara Tenía animaciones hasta para... El de Chara está extra ya Tiene para regalar animaciones ... No tengo... No tengo smashes... Solo tengo el 6 smash Que se ve invisible O sea, sí tengo, pero se ve así. ¿Se hace daño? Ah, sí. Sí, sí hace daño. Ya, pero a saber qué cosa es la animación. ¿Y la burla cómo es? ¿De quién? ¿La mía? Sí. Ah. Es un baile de... El baile de transformación. ¿Cuántos Shanté has jugado a todos? ¿Cómo? ¿Te has jugado a todos los Shanté? Tengo a todos excepto el Seven Sirens, que es el último que salió. Pero son diferentes consolas. O sea, en la DS tengo el Pirate's Course, en la Switch tengo el Half Genie Hero. Y en la PC tengo otro, no sé cuál. Es Smash, weón. ¿Tienes practice final o no? Sí, sí tiene. Bueno. Es un JPG. 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 Y ahí vuelvo. ¡Gracias!